A ver, pongan la fecha de hoy día, hoy día estamos lunes 5 de septiembre del 2022, ¿ya? A ver, vamos a poner acá la fecha, ¿ya? Lunes 5, 05 de septiembre del 2022, ¿ya? Ahora, por favor, ponen la fecha. Vamos, colocando la fecha, por favor. El título es Reducir una imagen. Reducir una imagen. Nada más. Nada más. ¿Qué es la fecha de hoy día? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha de hoy día? Ahí está la fecha, lunes 05 de septiembre del 2022. El tema, el título es Reducir una imagen. ¿Cuál es la fecha de hoy día? ¿Cuál es la fecha de hoy día? ¿Cuál es la fecha de hoy día? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿T scenery? Perfecto. Las percentage-s Pero no ves así. Tiesamos durante el tiempo. Sí, vamos con esa nota. Gracias. Gracias. ¿Ya? Voy a empezar a explicar, por favor, chicos. La cosa está grabando. ¿Ya? Reina. ¿Sí? Se perdió. ¿Sí? Se perdió. Se perdió. Se perdió. A ver, voy a explicar, por favor, ¿ya? A ver, dice aquí. Reducir una imagen. Chicos, por favor, silencio, ¿ya? A ver, ¿cómo yo voy a reducir una imagen en paint, no? Porque nosotros estamos trabajando con el paint, ¿cierto? Ya has aprendido cómo darle color, cómo cambiar de color. Has aprendido también cómo dibujar figuras, ¿no? El día de hoy vamos a aprender cómo reducir una imagen. ¿De acuerdo? A ver. Dice aquí, por favor, presta atención, presta atención. Dice aquí. Reducir una imagen. Puedes utilizar la herramienta selección para reducir el tamaño de la imagen para que, para que así ocupe menos espacio en el área de trabajo. Para reducir hay que seleccionar una imagen con la herramienta selección. Llevar el cursor a una esquina hasta que el cursor tome la forma de una, como tipo una recta. O sea, haz clic y arrastra hacia adentro. Por ejemplo, acá está, mira, a ver. Acá había un osito demasiado grande. Le ha dado con la opción selección o la herramienta selección. Lo ha sombreado y lo ha achicado de tamaño. ¿Cierto? A ver, vamos a ir a Pine para hacer esa... Vamos a buscar un osito, ¿ya? Chicos, presten atención, por favor, ¿ah? Ya, vamos a buscar un osito. Vamos a buscar un osito. Hola, profesor. Hola, 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 hola. Vamos a esperar un ratito. Ahí está. A ver, todos mirando aquí, por favor, todos mirando aquí. Ya he copiado una imagen en Pine. Acá está la imagen. Observen, por favor, esto es la imagen de Pine, un osito, ¿ya? Profesor, pero yo quiero que el osito esté más chiquito, ¿no? Está muy grande, profesor. ¿Qué hago? Voy a la herramienta selección. Seleccionar. Correcto. Voy a la herramienta selección. Sombreo, sombreo a mi imagen y lo podemos achicar aquí al costadito. Miren, por favor, miren, miren. Una vez que doy aquí, acá arriba me va a aparecer como tipo una flechita. Le doy clic y lo puedo achicar la imagen. Observen, por favor, observen, por favor. Y lo puedo hacer más pequeñita al osito. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, aquí podemos achicar al osito. Profe, ¿lo podemos agrandar? Claro. Profe, nuevamente lo selecciono. ¿Ya? A ver, vamos a seleccionar. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí. Profe, vamos a estirar un poquito más el osito. Ahí está, profesor. Lo estamos agrandando un poquito más. Para que pueda tener un osito más grande. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cómo puedo achicar esta imagen? ¿Qué hago? ¿Dónde voy primero? A selección. Correcto. Profesor, voy a la herramienta selección que está aquí arriba. Escuchen, ah. Voy a la herramienta selección. Le doy clic y después de hacerle clic, sombreo sin soltar el clic todo en la imagen que quiero seleccionar. Suelto el clic y ya me seleccionó a mi osito. Miren, por ejemplo, a ver, lo quiero achicar. ¿A dónde voy? A las esquinitas. Miren, en las esquinas me aparece flecha. Doy clic sin soltar y automáticamente mi osito se va a hacer grande o chiquito, como usted dice, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Listo, chico. ¿Ya? Entonces, por el momento ya hemos aprendido cómo seleccionar, cómo seleccionar, perdón, cómo achicar una imagen, ¿no? Este hemos visto, ¿cierto? Sí. Este hemos visto, ¿ya? Por eso acá la pequeña dice, es muy divertido realizar dibujos en pain, ¿no? Podemos achicar, podemos agrandar, listo. Profesor, ¿cómo puedo copiar lo que selecciono? Por ejemplo, yo tengo, yo tengo un osito, pero quiero que haya como cinco ositos. ¿Cómo lo puedo copiar y pegar? ¿Qué dice aquí? Una vez que se lo... Control C, después Control B. Así es, profesor, para que yo pueda copiar una imagen, voy a presionar Control más la tecla C al mismo tiempo. Primero Control y después la tecla C. Y para pegar, presiono Control y la tecla V. Chicos, esto viene en el examen A, esto viene en el examen A, ¿ya? ¿Qué teclas presionas para copiar? Control más la tecla C. Control C, después Control B. Así es. Y para pegar, Control B. Control B. Ahí está, presija. Para pegar, presiona las teclas, Control B. ¿De acuerdo? Es decir, para copiar la imagen, Control C. Para pegar, Control V o Control B, como tú quieras llamar. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ir a nuestro Power, a nuestro Paint. A ver. Mira, mira, mira. Mira, yo quiero copiar este osito. Quiero que haya cuatro ositos aquí. ¿Qué hago primero? Ah, profesor, primero lo selecciono. Ahí está, profe, seleccionado. Profe, ¿cómo lo copio? ¿Qué aprieto? El osito. No, ¿cómo copio una imagen? Control C, después Control V. Correcto, profe. Control C. Ya presioné el primero Control y después C. Ahora, ¿cómo lo copio? Control V. Control V. Ahí está, miren, chicos. Otro osito. Otra vez, Control V. Ahí está, otro osito. Wow. Mírenme, ¿cómo puedo copiar varias imágenes? No, 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 no. ¿Qué? Ahí está, chicos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Ya, chicos. Así yo puedo copiar. A ver, nuevamente. Si yo quiero copiar el osito, ¿qué hago primero? Ya. Control C. Control C. Primero seleccionamos la imagen. Listo. De ahí para copiar. Ahora, Control V. Primero Control C. Primero Control C para copiar. Luego. Control C. Control V. Control V. Recuerda. Control C es para copiar. Y Control V es para pegar. Gar. ¿De acuerdo? A ver, nuevamente. Seleccionamos la imagen. Presiono Control C para copiar. Y Control V. Control V para pegar. Ahí está la imagen. ¿Por qué va a estar en la app de Control C? Claro que sí. En toda la app doy Control C. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, cuando entres a tu computadora o buscas estas teclas. La tecla Control más C. Para pegar. Para copiar. Perdón. Y para pegar. Control V. Más V. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Acá hay un ejemplo. Mírame. Acá han dibujado como tipo un sólido. Lo han copiado acá al costadito. ¿Ya? Control C para copiar. Control V para pegar. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué más dice? Girar figuras. Una vez encenada la imagen, realiza la siguiente. Selecciona el dibujo. Clic en la herramienta. Clic en la herramienta girar. Aparece una ventana y elige una opción y observa que el dibujo ha girado. A ver, profe, vamos a girar un osito. A ver. Vamos a girar que el osito esté boca abajo. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos atrás. A ver, profe, selecciono aquí. ¿Listo? ¿Dónde voy a la opción? Girar. Le doy clic. Y mírenme, me aparecen varias opciones. A ver, quiero que voltee este boca abajo. A ver, girar 180. Se volteó. Profe, quiero que gire otra vez. A ver, a ver, acá 90. Ahí está, echadito. Profe, quiero que vuelva a hacer un estado normal ya. Pues 90 grados, mira. A ver. Ahí está. Volvió el estado normal. A ver. Voltear. Ah, lo puedo cambiar de lado, mire. Ahí está. ¿Ya? Esa es la opción que me permite girar a la imagen. ¿Ya? A ver, vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo aquí. A ver, vamos a que cambie de... Que cambie de mirar, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Los dos están para el mismo lado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Listo. Entonces, esa es la opción que yo puedo girar una imagen. ¿Ya? Es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Girarlo, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, chicos. Copien, por favor, lo que está aquí, el concepto, ¿ya? Copien, por favor, lo que está aquí, ¿ya? Lo que voy a explicar. ¿Ya? A ver, después de haber dibujado estos dos ositos en tu casita, copias este concepto, ¿ya? ¿Cómo copiar lo que seleccionaste? Recuerda, por favor, que para copiar una imagen, ¿qué tecla presiono? A ver, con... Chicos, a ver, silencio, por favor. ¿Qué tecla presiono? Control-C, control-C. Profesor, para copiar una imagen, presionamos Control-C. Esto viene del examen, ¿ah? Para pegar una imagen, ¿qué copio? Control-V, control-V. Control-V. Para copiar, control-C. Para pegar, control-V. ¿De acuerdo? Me parece que me hagan los cinco pantas. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no te olvides, escucha, cuando revises el cuaderno, esto debe estar en tu cuaderno, esto debe estar copiado en tu cuaderno. Todo hasta aquí, en cómo girar figuras. Estas imágenes, escuchen, por favor, estas imágenes, tú lo puedes imprimir y pegar al postado de lo que has escrito. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, las imágenes que están aquí, tú lo puedes imprimir y pegar en tu cuaderno. Según te lo puedes dibujar, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la tarea? Escuchen, por favor, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea va a ser que tú me dibujes cualquier imagen, cualquier dibujo, uno grande y uno chiquito. ¿Ya? Uno grande y uno al revés. Pues, a ver, voy a indicar, ¿ya? Por ejemplo, si tú me dibujas aquí, escucha, me dibujas una florcita, ¿ya? Me la vas a dibujar también volteadita así, ¿ya? Y me la vas a dibujar echadita, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y al final me dibujas una florcita chiquitita, ¿ya? Una pequeñita, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Esa es la tarea, ¿sena, profe? Esta es la tarea nada más por el momento. ¿Ya? Bueno, gracias, profe. Chao. Listo, chicos. Hasta ahí nos quedamos con los chicos del sur, ¿ya? ¡Bye, bye, bye!